A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande